hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy voy a estar video reaccionando a Cami Gallardo que hace un montón que no reaccionamos a ella porque no como no se ha tocado nada el bebo últimamente viste no o por lo menos yo no lo vi este no no reaccionamos y la extraña quiero saber un poco más de Cami así que vamos a investigar y puse Cami Gallardo en el buscador de youtube y me apareció Cami Gallardo de voice chile y me apareció The Story como debe ser el más visto será y vamos a verlo y a ver qué onda no sé yo hace cinco años subió este vídeo o sea serían sus orígenes sus comienzos ponerlo su comienzo en la televisión puede ser no sé porque realmente no sé mucho la historia de Cami si bien me gusta mucho como artista como cantante pero no me dediqué a investigar sobre ella puede ser que sea de ahí así que vamos a escuchar a ver qué onda espera Parencis qué cara de niña que tenía ahí eh increíble igual tenía mucha actitud ya la vi con el teléfono ahí tenía mucha actitud si bien parece muy jovencita por supuesto me gusta me encanta me encanta ¡I was there for you! ¡Aclam across the mountain top! ¡Trouble across the ocean! ¡Across all the lights and our roads on the roads! ¡He outroke them all for you! ¡Cos even when I was flat on the road, it made me feel like a million bugs. It's a trap, I was there for you. It's a trap, I was there for you. It's a trap, I was there for you. Obviously, it was 5 years ago, but the attitude that I had in the scene was incredible. ¡Qué genia que es Cami! ¡Cami, dale! Ponete las pilas, saca más cosas. ¡Dale! ¿Qué pasa? ¿Qué estás? ¿O estás preparando algo muy grosso? ¿O estás a través de una depresión absoluta? ¿O algo te pasa? Porque no puede ser. ¡Sos un artista de la hostia que no estés sacando contenido del Noro Poker! Así que, bueno, nada, espero que estés muy bien vos, Cami, eso fue un chiste en la joda, más que nada. Espero que todos ustedes, chicas, chicos, hayan disfrutado de este video de reacción. A mí me encantó escuchar The Story, cantado e interpretado por Cami, The Boys Chile. Sí, nuestra gría Cami, allá, les mandamos un beso y a ustedes les digo que nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!